A nuestro presidente municipal que nos va a invitar a todos a venir a partir del 19 de mayo a Puerto Vallarta al Brightway. Puerto Vallarta está de fiesta. En este mes de mayo cumplimos 101 años como municipio, 51 como ciudad. Por supuesto que nosotros apoyamos a la comunidad LGBT y que por supuesto los invitamos a que vengan a Puerto Vallarta a divertirse sanamente, que vengan a disfrutar de nuestros atractivos turísticos, de nuestra montaña, de nuestros ríos, de nuestro malecón, de nuestro pueblito más típico y más mexicano que es Puerto Vallarta. Vengan, aquí se les va a tratar con respeto, con amor, con cariño y por supuesto estaremos participando en esta marcha que por supuesto apoyamos a esta comunidad. Ahí lo tienen amigos, ahí está la invitación. Nos vemos en el Brightway. Por supuesto, aquí nos vemos. Aquí los esperamos. Muchas gracias.